Voy a escuchar a la del Duki, haciendo recaté Porque Duki haciendo recaté Tiene que ser un poco Entre paranoia y la rompe ¿Sabes? No sé Tiene que estar ahí la cosa, ¿no? Un poco, yo que sé Tú sabes. Bienvenidos como no a un nuevo vídeo de Tito Bienvenidos como no a una nueva reacción Estamos por aquí en la reacción de Yo soy el Remix Callejero fino con el Duco Nada, no me entretengo, dale un buen like, suscríbete Si aún no lo estás, yo este tema todavía no lo he escuchado Eh... Sí que me vino La información de repente y yo me quedé súper loco Pero la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar A Duco en RKT Por cierto, si este vídeo llega fácilmente Que yo sé que vais a ser capaces a 1500 likes Que sepáis que nada más vea Que eso está en 1500 Inicio streaming racionando todo el álbum de RKT De Callejero fino, así que si eres un verdadero Fan de Callejero fino, déjate por ahí tu like Que yo la verdad es que hace mucho que no Reaccione RKT y es hora de ir dándole caña, ¿no? No sé si es fumada mía ¿Vale? No sé si es una fumada mía Pero creo que he estado aquí, ¿vale? Literalmente aquí Donde estáis viendo esta toma Creo que son los estudios de aquí De España, ¿vale? No sé si es para noña mía Pero creo que ahí es donde grabé la entrevista con Muni Vamos, el racionado y charlando Yo soy CF, en plan yo soy Callejero fino Que guapo los ritmos de RKT siempre, en verdad, ¿eh? Esta noche el barrio es un vacilón Efectivamente, esta toma me la acaba de confirmar A ver Esta noche el barrio es un vacilón Exacto, exacto Vale, vale No sé si son de aquí de España o de allí de Argentina Pero yo he estado en un sitio que era igual que este Pero cuando os digo igual, es idéntico Y esa es la puerta por donde entraste la entrevista Sí, ¿no? No sé si es una fumada mía, pero creo que sí El barrio va a ser muy raro, Duco, ¿aquí o qué? Es que que yo sepa hasta el día de hoy lo busqué Es precisamente cuando me llegó la info Y creo que Duco no tenía ningún tema de RKT, literalmente Hay travesuras pa' hacerte Lo que quiero es envolverte No hace falta conocerte Yo quiero desconocerte No hace falta conocerte Yo quiero desconocerte ¿Qué cojones, hermano? Duqui, dale, que vos sabes de eso ¿Cómo? Vamos a partir todo el peso Déjale caer todo el peso ¡Lol! Vale, viene por... Vale, vale, vale Viene de esa rempe Vale, 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 vale Qué paranoia Ok, vale, vale Dale, que vos sabes de eso Déjale caer todo el peso Eh, como Duco ¿Qué tal? What the fuck? ¿Qué tal? Quema en un reggaeton De los tiempos de la shiz Y cómo se hace la difícil Y conmigo se pone easy Bailando se puso crisis Y nos enganchamos como piercing A tus gatos envidiosos Lo hacemos entrar en crisis Vaya pedazo de palo, muchacho Ando tan volado Que vivo en modo avión No me llames al fono Ese culito habla mi idioma Ya se puso el moño solo En demonía en medio del party Quiere que se enteren todo Hoy volví a bardear mañana Juro que nunca más tomo No, eso lo vi en Twitter, hermano Esa barra la vi en Twitter Esa pregunta me la he hecho yo Acabo de ver el chat Enrique me pregunta ¿Por qué Duki lo hace todo bien? Literalmente, hermano ¿Cómo no ha entrado en el recatet Como si fuese un trap de 2019? Mi colega tan tranquilo, bro Creo que se respira El ambiente se te complica Y trap, mamita Es que no hay quien te compita Cuando te saca la ropita Movalo hasta el suelo, perrealo Tra, tra Como siempre, mami Va, va, bájalo Movalo hasta el suelo, perrealo Tra, tra Como siempre, mami Va, va, bájalo Duki, dale Que vos sabes de eso Déjale caer todo el peso Es que mira como cambia el tema Solo para que entre Duki, bro Le caer todo el peso Dale, va a saber que ese de eso Tranqui, que eres bien No empiezo No quieres como diablo Si preguntas ni la pienso Le dejo caer todo el peso Vamos con el Duki Sarpadón A todo ritmo Cambié peso por euro Pero somos los mismos Me desmira la gorra Cambié peso por euro Cambié peso por euro Cambié peso por euro Pero somos los mismos Vale, 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 vale O sea, llegó a España Obviamente tenía que cambiar el dinero Pero él sigue siendo el mismo A ver, es una barra lógica Pero en verdad es paranoia Porque dice Cambié peso por euro Y entonces te espera Que te diga otra cosa Bien jugado, eh, callejero Me desmira la gorra Porque ando deportivo Yo no le doy cabida Siempre ando positivo Ahora tengo más gata Casi siempre estoy sumando Mientras tiro billete No me corten el mambo Trat, trat No me corten el mambo Ey, ahí no dice trat, trat, trat Ahí dice trat, trat ¿Qué paranoia? Mambo, trat, trat Ah, trat, trat ¡Qué guapo! No me corten el mambo Trat, trat ¡Qué guapo! Tu bata está perreando Una dosis de perreo De fuego De sex De salsa Se sube con tacones No le gusta estar descalza Tú con RKT Te vas olvidando, eh Para que me invitan Si ya saben lo que pasa No me pongan en play Si no saben ponerme en pausa ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barrote! Un tremendo salado Para DJ Alas Gómez Pero no me pongan en play ¿Qué dices, hermano? Si no saben ponerme en pausa ¡Madre mía! DJ Tao Ya decía yo Que es que esto me suena mucho DJ Tao, hermano ¡Qué pasa con el asustado! Trat, trat Terbola a todo ritmo Trat, trat Sobre todo la parte del duco Eso sí me suena mucho A DJ Tao O sea, de ritmos así bien locos Terbola a todo ritmo Trat, trat Terbola a todo ritmo Trat, trat Terbola a todo ritmo Le dejó caer ¡Tú el peso! ¡Qué locura! ¿Cómo suena esto, hermano? ¡Qué locura! ¿Cómo suena esto, hermano? Bro, no te esperas a Duki en una RKT así ni de coña Señores, llegáis a los 1500 likes por mi puñetera vida Que este álbum entero me lo veo O sea, 100% Os espero ahí, ¿vale? No me falléis Os quiero Dios mío Que se se adaptó bien ¡Qué puñetera bacanería, bro! ¡Qué puñetera bacanería! ¡Qué puñetera! ¡Gracias!